Es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar sus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, aplica la gerencia en tu vida productiva. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para todos en Twitter e Instagram, que van creciendo muchísimo. Hoy en nuestra sección de energía y petróleo está con nosotros el ingeniero petrolero, ingeniero químico Héctor Perozo. Bienvenido Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias Rafael, de estar nuevamente en tu programa. Es muy importante que todos en Venezuela tengamos información de la economía petrolera, porque es el primer punto de producción en nuestro país. A propósito de eso, Héctor Perozo nos va a hablar de la importancia del petróleo. ¿Por qué? ¿Cuánto del ingreso nacional tiene que ver con petróleo? Fíjate Rafael, actualmente la dependencia del petróleo es aún mayor que hace 20, 30 o 40 años. Las empresas, por lo menos las empresas de Guayana, las exportaciones que hemos tenido nosotros en el área industrial y también en el área, digamos, agrícola, han mermado muchísimo por el consumo interno y también por la baja, digamos, en la actividad industrial de Venezuela. Nosotros tenemos actualmente un 92% a un 93% de los ingresos en divisas provienen del petróleo. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje está? Estamos hablando de alrededor de un 92%. Muy alto. Por eso es muy importante conocer esta industria. Exactamente. Y evidentemente nosotros no nos podemos dar, digamos, el lujo de seguir perdiendo mercado, seguir bajando producción. Fíjate que el año pasado nosotros, reportes de PDVSA, no son reportes hechos por empresas que son de riesgo, o empresas, digamos, de tipo de... Los propios números de PDVSA. ...de PDVSA que ellos tienen que publicar ante la OPEP, por ser miembro de la OPEP. El año pasado la disminución del petróleo fue de 208 mil barriles en todo el año. Fue un año difícil, un precio un poco deprimido, pero no podemos darnos ese lujo de ir en ese camino de disminución de producción de petróleo. O sea, la idea es que más bien aumentemos la producción. El objetivo para mejorar la base económica del país, sobre todo, como ya dijimos, el petróleo es la base fundamental de la economía en Venezuela. Vamos a seguir con esta serie de micros, con el ingeniero Héctor Peroso, para que conozcamos mejor la economía nacional y la importancia de la industria petrolera nacional. Esto es Gerencia para Todos.